...soldados. Les advertimos que algunas de las imágenes de este reportaje son duras. Nos aproximamos cautelosamente. Los marines han asegurado el Palacio Aldamia de Saddam Hussein hace tan solo unas horas y todo el mundo está nervioso. ¿Para quién trabajan? Para la cadena de televisión británica Channel 4. Pronto descubrimos el porqué de su nerviosismo. Estaban sentados, esperando, en alerta. A las 4 de la mañana entraron y se produjo un fiero combate. Buscaban a un hombre, Saddam. Díganos qué está pasando, ¿por qué están aquí? La noche pasada se nos dijo que Saddam y su hijo estaban aquí, así que bajamos para comprobarlo. ¿Qué signos de ellos? No, no vimos a nadie. Escuchamos disparos de pequeñas armas de fuego y de lanzacohetes antitanque. Por aquí hubo fuego de armas pequeñas y de lanzacohetes, pero dentro no hemos visto a nadie. Dicen que disparaban desde la mezquita de enfrente, cuya fachada aparece acribillada. Se dice que más que iraquíes, los que luchan en este sector son combatientes radicales que vienen desde otros países árabes. De vez en cuando se escuchan disparos procedentes de posiciones estadounidenses. Su manera de advertir a los conductores para que paren los vehículos a veces no se entiende y hay gente que acelera. Un Volkswagen azul pasa y unos minutos después nos damos cuenta de que el coche que le seguía ha sido alcanzado. Los marines no entran en territorio enemigo, pero nuestro intérprete, Mohammed, insiste en ir para investigar. Gracias a Dios, fue. Mientras regresaba corriendo hacia nosotros, nos dimos cuenta de que algo terrible había ocurrido. Zahra, de seis años, iba en el asiento trasero y está herida de bala en la cabeza. Mientras los marines curan su herida, nos enteramos de que el conductor y su tía también están heridos. Los soldados no quieren que filmemos, pero le señalamos que han sido ellos quienes le han disparado y que si ahora tienen la oportunidad de salvarla, es gracias a la intervención de Mohammed. De vuelta a la calle, noticias peores. Un hombre que había salido al balcón para ver lo que ocurría ha sido asesinado. Sus familiares y vecinos, en estado de shock e incrédulos, piden a gritos que Dios les ayude. Los iraquíes comienzan poco a poco a hablar de libertad y a no tener miedo de enseñar los horrores del régimen que acaba de caer. Un equipo de la RTP, la televisión portuguesa, ha visitado una de las prisiones de la ciudad de Nayaf. Aquí dentro aún puede percibirse el olor de la gente. Es casi imposible imaginar los horrores que han vivido en este lugar durante los últimos años aquellos que no estaban de acuerdo con el régimen de Saddam Hussein. Y aquí, documentos, las minutas de los interrogatorios de los prisioneros. También hemos encontrado en el suelo centenares de fotografías y los carnets de identidad de los prisioneros políticos. Raiz fue uno de esos detenidos. Era soldado. No le gustaba lo que veía e intentó desertar, pero fue capturado. Estuvo en esta cárcel durante dos años. Consiguió escapar y sumarse a la resistencia. Hoy ha vuelto con la llegada de los estadounidenses y nos cuenta lo que la policía hacía a aquellos que pensaban de forma diferente. En este cuarto metían a los prisioneros antes de ejecutarles. Aquí colgaban a quienes estaban en contra del régimen de Saddam Hussein. En esta célula, aparte de la claridad que entra por estas aberturas, no hay luz. No hay ventilación. Era una vida en la oscuridad y sin aire para aquellos a quienes no les gustaba el régimen de Saddam. Por un lado, el régimen torturaba a los prisioneros políticos y por otro, Saddam hablaba siempre de libertad y de misericordia. Antes de huir, los iraquíes intentaron destruir los registros, las fotos y todo lo que pudiera comprometerles. Pero no tuvieron tiempo y todo lo que queda aquí servirá para que en el futuro se comprendan los horrores de una dictadura que ahora acaba. Coincidencia o no, detrás de la cárcel hay un cementerio. Pegados al televisor, los iraquíes exiliados en Europa viven minuto a minuto la evolución de los acontecimientos en su país. Un equipo de la cadena francesa France 3 capta los testimonios de dos iraquíes residentes en Francia. Hace casi 30 años que Youssef Aldura espera este momento. Exiliado en Francia desde 1976, este opositor a Saddam Hussein asiste a la caída del régimen dictatorial iraquí con una mezcla de alivio e incertidumbre. Es un respiro saber que el régimen ha sido barrido, pero si los estadounidenses han ganado la guerra, ¿podrán los iraquíes ganar la paz? ¿Podrán construir una sociedad democrática? Esa es la cuestión. En esta localidad del sur de Francia, el alcalde, un ciudadano francés de origen iraquí, vive las noticias de Irak con bastante inquietud. Hace 10 días que no sabe nada de su familia, que vive en Bagdad y Basora. Siento alivio y al mismo tiempo angustia por lo que pueda pasar en los próximos días a mis familiares, a los civiles en general. Espero que se restablezcan pronto las comunicaciones telefónicas con Irak. Ambos hombres, uno médico, el otro ex diplomático, piensan en la reconstrucción de Irak y en la ayuda que puedan aportar a su país natal como profesionales. Defender la sociedad civil, los derechos humanos y la democracia. Es ahí donde puedo realizar mi aportación. Yo, como tantos otros intelectuales iraquíes, debemos servir a nuestro país. Ha habido tres guerras en 20 años, 12 años de embargo, una población que vive en condiciones miserables. Hay una gran necesidad de ayuda humanitaria. Hoy desórdenes en Bagdad, mañana la reconstrucción. Todos los iraquíes esperan un futuro mejor para su país. A diferencia de las escenas de jubilo que se han vivido en Bagdad y en otras ciudades iraquíes tras la caída del régimen de Saddam Hussein, la población de Washington se muestra prudente y piensa que la guerra aún no está ganada. Este es el reportaje del corresponsal de la televisión belga francófona. Las calles de Washington no están engalanadas, en fin, todavía no. Nadie desde el gobierno ha dado la señal y se sabe que aún puede haber pérdidas de vidas humanas en las filas estadounidenses. Así que se está a la espera de días mejores. En estos bares estadounidenses, en donde normalmente se retransmiten los partidos de béisbol y de fútbol, ahora se ve la guerra en directo. El patrón, Tony, participó en el 91 en la tormenta del desierto, la primera guerra del Golfo. Estoy muy orgulloso de ser estadounidense hoy, de ser un ciudadano del mundo porque ayudamos a otros países. Aquí se reúnen todos los que están interesados en la guerra, ya estén a favor o en contra. Hoy para ellos no es aún la victoria, pero sí un paso adelante. Lo que se desea ante todo es que los boys, los soldados, regresen pronto. Creo que ahora va a haber un montón de preguntas y de problemas que van a desprenderse de todo esto. Va a haber un número importante de golpes de Estado, de conflictos armados, de asesinatos. Vamos a tener un montón de preocupaciones. Los estadounidenses en su conjunto no quieren que la guerra se eternice. Tienen prisa por ver a sus soldados regresar a casa. Cruzan los dedos ya que piensan que esto no ha acabado y que podría haber malas sorpresas. Hasta ahora ha parecido demasiado fácil, ahora hay que esperar lo peor. Van a sacarnos algo como una bomba enorme en medio de la multitud o algo así. Los colores de la victoria no van a izarse enseguida, es lo que aconseja el Pentágono. Todavía hay trabajo que hacer sobre el terreno y no será una tarea sencilla. La hora del regocijo no ha llegado aún. Estamos en Washington, no en Bagdad. La hora del regocijo no ha llegado a la multitud de la multitudinación. La multitudinación de la multitudinación. La multitudinación de la multitudinación. 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.